Hey yo Es el pinche mozado en el cantón mafaka TNZ, AAGG Quiero verme en ti, no queda nada Al correr detrás de sueños solo puedes resistir Hasta llegar y elevarse sin tener que volver A entender hasta dejarse ir Para desvelar tu síntesis No hay ataduras en mi ser si te vi Quieres ser el epicentro como siempre está bien Todo a lo tuyo, yo a lo mío, vamos, van y vienen Trato de enlazar matices Haz lo que tengas que no me avises de irte que te detiene A cada cual su búsqueda No me dejaré fallar cuando el desierto suceda Sé que los sueños no están muertos, pasan las horas Tu pasión destella somos auroras Que edifican el pesar que azora Algunos gritan, otros deciden devorar Lo que pueden en el dinamismo del instante Que se va y viene, entra y sale cual errante Entender es transformar lo que es sin anestesia El escuchar se vuelve sin anestesia Y en el silencio quedamos solos Tratamos de encontrar un lugar en el cosmos Ya no estás, no queda más Que seguir quizás nos veamos en el más allá Esconde el sol, hablamos solos Tratamos de encontrar un lugar en el cosmos Queda soportar, actuar en consecuencia No olvido mi esencia despegar Ver el cuadro sin querer quemarlo En ese ir y venir de los impactos Y salir de la faz intempestiva Está en ti que tu directriz se decida Hay que saber usar las alas Desplegarlas, irse, correr Contra el fuego que acarrala Y que en ocasiones no los deja hacer Nos limita a pesar de que yo diga lo que se va a hacer De vez en vez me cuesta demasiado No lo quiero pagar al verme en el tornado Sé que hay luz al final del túnel Tuve que escuchar Y saber alejarme del porte que asume Porque a mí no me dicen nada Con estas pinceladas Te enseño el suelo edificante Sé que pisa en cada El duelo a mi silencio No tengo que asirlo De nada me sirve el cielo si no puedo compartirlo No estoy en las redes Si el miedo no me puede ni Aunque esté en mí Aquí mismo pensí Ya que florecer contrasta con el carmesí Me enseñas a conocerme a través de ti Y en el silencio Quedamos solos Tratamos de encontrar un lugar en el cosmos Ya no estás No queda más Que seguir quizás nos veamos en el más allá Con del sol Hablamos solos Tratamos de encontrar un lugar en el cosmos Queda soportar actuar en consecuencia No olvido mi esencia despeca Ajá Yo El pinche monzón en el cantón Puta Ajá Yo Doble A Jiqué 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 Doble A Jiqué